Hola Sartoperos, bienvenidos al lugar en donde no solamente conocemos al profesional, sino a la persona que lo construye. El día de hoy tenemos en el set a Mayrani Fuentes, que nos platica cómo pudo fusionar su carrera de derecho, que tal vez suene un poco cuadrado, y su pasión, la comunicación, que suena sumamente creativo, para que nazca así, legalmente creativo. Un espacio en donde todos los emprendedores pueden llegar y encontrar gran información sobre la propiedad intelectual de manera divertida y corta. Sartoperos, los invito a escuchar esta gran entrevista de gran información. Mayrani, qué gusto tenerte aquí, qué gusto es que nos estés visitando aquí en el set de Sartoperos. Cuéntame cómo te vamos tratando, cómo te sientes, te sientes nerviosa, te sientes sumamente aquí abierta, cuéntame. Sí, estoy muy contenta de estar acá, la verdad me parece un proyecto muy bonito, así que muchas felicidades por abrir estos espacios, y lo más importante, abrir este espacio para que la voz se pueda comunicar y le llegue a las personas, que les pueda resonar, ¿sabes? Exacto, y más porque nos encanta aquí invitar a gente de valor y realmente no nos podíamos quedar sin ti. Les contaba un poquito aquí al set antes de cámaras, es que yo me he hecho de todo su contenido. O sea, yo fue como de... Yo llegué con diciendo, a ver, ¿quieres datos importantes? Fíjate que no sé qué, que no sé qué, entonces yo vengo solamente aquí preparada. Pero me encantaría que fuéramos empezando poquito a poquito, contextualizando. O sea, trabajas en el INPI, tienes esta noción emprendedora, pero cuéntame, o sea, ¿cómo es este transcurso donde tú vas trabajando? ¿Ves esta necesidad? Y desde tu espíritu emprendedor, dices, aquí hay algo que se puede hacer. Totalmente, pues mira, es un tema muy bonito que me... Cuando lo toco es como, ¿sabes? Se me pone la piel chinita, y estos últimos días he traído como mucha... Mucho movimiento de entender y saber la importancia de por qué estoy haciendo o qué es lo que estoy haciendo yo aquí, independientemente como profesionista, cuál es mi misión como ser humano y mi profesión con lo que estoy haciendo. ¡Qué fuerte! Entonces, estos últimos días han sido como de mucho movimiento y hacerme consciente de qué poderoso, que todo es tan sincrónico, que te pone la vida en los momentos donde debes estar para que a partir de ese momento tomes decisiones que en algún momento impacten a tu mamá, a tu hermano, a una comunidad. Y cuando estuve en el INPI, fue literalmente como un empujón después de estar con una revolución interna de mi carrera, de estudiar Derecho, pero no sentirme lo suficientemente feliz con mi profesión, porque dije, mi creatividad aquí parece que no va a funcionar. No, pues ¿cómo? Entonces, claro, estudiar Derecho, que eres abogada y debes de ser así, que te debes de cuadrar así. Dije, es que no conecta conmigo, ¿sabes? Entonces, en ese momento de no saber por qué te comparto esto, porque la mayoría de las personas, si quien no se sienta o haya sentido perdido, creo que no es humano, pero te lo comparto, porque muy posiblemente la gente esté pasando por esa situación, de que está bien, está bien experimentar, no saber dónde estás, porque eso te lleva a encontrarte y saber qué buscas. Y algo muy interesante, justamente en esta disrupción, en este vaivén de me gusta mucho la creatividad, me gusta el cine, me gusta la producción, me gusta, no sé, en la carrera de Derecho me hablaban sobre, vamos a hablar sobre causas de justificación de un delito. Entonces, mi mente cineasta se imaginaba haciendo una película, entonces me iba con mis compañeros de comunicación y les decía, hay que hacer un cortometraje donde tú disparas y tú te mueres. Entonces, y cuando lo presentaba en el salón, mis profesores, ¡ay, muy bien, qué padre! ¿Y por qué no estudias cine? Y yo, ¡ajaja! Eres muy creativa, ¿sabes? No sé, hablábamos de temas de pagaré, y yo me iba con mis compañeros, actuábamos la parte de, oye, fíjate que me debe una persona, ¿cómo le hago? Ah, pues, irme a la casa. Entonces, como empezaba a interpretar a estos personajes, porque me encanta el teatro, la comunicación, todo esto lo hacía de niña, y muchos me decían, creo que eso, Mariani, o te puede decir psicología, o te puede decir negocios, o te puede decir a todo menos a Derecho. Diciendo como que los abogados no pueden ser creativos. Exactamente. O sea, como el abogado tiene que entrar dentro de esta parte de trajecito, de ser correcto, de ser todo. Total. Entonces, no puedes ser creativa, entonces, por ende, si eres un poquito diferente a el cuadrado que ya venimos manejando. Totalmente. Eso no es para ti, claramente, ¿no? 100%. Entonces, claro, al vivir todo eso, de alguna manera, el autoconocimiento, el estar emprendiendo en diferentes áreas, fue lo que dije, a ver, quizá todo mundo me dijo que esto no funciona, pero muy dentro de mí era como, a ver, finalmente mis clientes ni siquiera van a ser abogados, que igual y sí, ¿no? Pero mis clientes principalmente van a ser personas que no entienden el Derecho, que están peleados con el Derecho, y que les va mal por no querer acercarse al Derecho. Y a mí no me gusta ni cómo me enseñan yo siendo estudiante de Derecho. Entonces, salí, tuve la oportunidad de entrar al INPI, y dije, wow, creo que esta es la área creativa del Derecho, que conectó perfectamente con mis pasiones, y dije, no te suelto, porque primero, encontré una necesidad, o un área de oportunidad, al asesorar a cientos de creativos, al registro de sus marcas, de primera mano, pero yo luego veía como, mi tribu, ¿sabes? Era como mi comunidad, claro, es que yo te entiendo, llegaban muchos, y es que, ¿sabes qué? Me rechazaron la marca, y yo como, no veía la marca en sí, veía el ser humano, que decidió emprender, después de una revolución interna, que a través de una crisis, a través de una inspiración. Simpatizabas tremendamente con ellos. Y yo dije, ¡tad madre, su negocio ya valió queque! ¿Sabes? Sí. Entonces yo decía, como, esto está muy fuerte, y además, aunque el INPI te ayudara, o les ayudáramos en el proceso, yo decía, pues, no puedes ser juez y parte, no puedes asesorarle, a cómo construir una marca legal, que de ahí nació el nombre, cómo construir una marca legal y creativa, que reúna los elementos. Entonces, claro, yo ya había emprendido antes, en diferentes cosas, y cuando vi eso, dije, es muy interesante, acá hay una oportunidad, que puedo apoyarle a la gente, usar la comunicación, y empezar a utilizar mis áreas creativas, que me reprimieron en la universidad, o en la escuela, dije, voy a emprender algo, no sé cómo se va a llamar, pero voy a emprender algo que tenga que ver con el derecho, la comunicación, y el entretenimiento. Entonces, así nació Legalmente Creativo. No, y lo que me sorprende acá también es que, ok, primero, contextualizando, pudiste haber hecho, quiero ser una abogada, como todos, ¿no? aquí recta, seria, a la persona que tal vez le podamos tener miedo, porque es como, a ver, porque como yo no sé de lo que tú me estás hablando, puede ser que tú abuses de que yo no sepa. Claro. Entonces, primero te sales de esto, después, empiezas a adaptar, y a empatizar con esos emprendedores, con sus marcas, y después, ¿sabes qué? Hay que haber una necesidad, vamos a emprender, y después, no solamente emprender, sino crear esta comunidad, en donde vamos a ir a asesorar, y vamos a estar diciendo, ¿sabes qué? Si, si, si haces tu, tu marca en camas, no puedes registrarla, ¿no? O sea, y esta parte, pero a mí me gustaría saber, o sea, tú ahorita tienes una comunidad grande, o sea, realmente es una comunidad grande, es una comunidad grande la que te ve, la que está aprendiendo de ti, es una responsabilidad, claramente, pero me gustaría saber, ¿cómo fue este proceso? O sea, empezaste con qué expectativas, ahora, ¿qué dices cuando, la gente dice, gracias, porque me ahorraste dinero, tiempo, y haber perdido a mi bebé, porque para un emprendedor, su emprendimiento es su bebé. Total. Mira, curiosamente, hace tres años, en esta, o sea, el 26 de febrero de hace tres años, emprendí Legalmente Creativo, la próxima semana, hacemos tres años. Felicidades. Gracias. Pero es interesante, respondiendo a tu pregunta, porque el primer día que subí una publicación en Legalmente Creativo, fue como, ¿sabes? Ese miedo, esa incertidumbre, esa sensación de, ay Dios, y si lo que estoy haciendo, no, ya ni siquiera que pegue o no pegue, me daba más miedo lo que pensar a mi gremio de abogados, a lo que yo iba a hacer. Porque cuando yo quería emprender esto, a muchos abogados les compartí la idea, hay que hacer videos, hay que hacer esto, tal, 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 y estoy hablando de hace cuatro o cinco años, yo les compartía esto. No, Mayrani, eso, qué, cómo que hablar sobre la cámara, yo, claro, hay que compartir el derecho, entonces, todo el mundo me dijo que no. Dije, me dijeron que no por una razón, para que yo tenga que ser sola, o porque estoy bien loca, y quiero hacer estas cosas que no, que no pegan. Claro. Entonces, empecé a entender, y dije, a ver, en un negocio, ¿qué haces, Mayrani? En un negocio, tú le preguntas a tu, a tu, a tu público consumidor, igual y no le estás preguntando a la persona que te va a consumir, ¿sabes? Pregúntale a la persona que puede ser tu posible objetivo, tu consumidor, tu, tu tribu. Entonces, empecé a preguntarle a personas que podrían tener este como inquietud, al creativo, no digo que el abogado no sea creativo, pero más enfocada a estas áreas, ¿no? Sí, ¿de quién te va a consumir? Exactamente, yo, oye, ¿sabías? Igual, y así empezó, oye, ¿sabías que lo de Canva no lo puede registrar, o sabías que Corona no pudo obtener su registro de marca en España por esto? No manches, ¿cómo crees? Y yo, ah, no lo sabía, no lo sabía. Oye, mira, qué curioso. Entonces, todo empezó, todo empezó validando con amigos de, ¿sabías esto? Me dicen, no manches, no sabía, ¿dónde salió eso? Y yo, yo lo investigué. De nada, para que no seas informado. Claro, entonces dije, wow, creo que, creo que es algo muy interesante, y dije, y no tengo que ser algo que no soy, desde una estructura, al contrario, así como me ves, me encanta compartirme. Y empecé con la primera publicación con mucha incertidumbre, pero recuerdo mucho que en la segunda foto que subí, dije, no me importa que lo vea, es más, no voy a ver ni el número de likes, no, o sea, solamente lo voy a subir, y lo que tenga que suceder. Y recibí un primer comentario en esa foto, de una amiga que me puso, wow, qué dato tan interesante. Y dije, ay, ¿sabes? Como, como, un poco así. Claro, o sea, me alimentó mucho, me dio mucha seguridad, y dije, pues, si sí o si no, no importa, porque mi intuición me dice, ¿qué es esto? Entonces, así empezó, obviamente, detrás de, yo tenía mucho miedo, mucha incertidumbre, dije, ay, imagínate que me vuelva yo pública, a nivel que no pueda yo hacer, pues, ¿sabes? Mi vida, pero después lo fui integrando, y dije, al contrario, hay una responsabilidad, sí, pero también hay un amor, cuando lo ves de esa perspectiva, de cuántas personas sirves, apoyas. Y hoy te digo, para mí no es, ya me siguió alguien, ya tengo tantos seguidores, o un seguidor, o lo que sea, para mí son personas, detrás de un celular, con una historia, que te están viendo. Entonces, cuando yo me hago consciente de eso todos los días, es como de, a ver, Verani, subes una story, esa story, es literalmente, alguien que está pasando por algún proceso, entonces, sea responsable con lo que vas a comunicar. Definitivamente. Sí. Y no es que te guardes cosas, o sea, simplemente, sé consciente de lo que comunicas, porque no tienes ni idea del impacto que le puedes generar a una persona. Entonces, es cuando te vuelves responsable de las redes sociales, y de la comunidad, ¿sabes? No, y sabes qué, o sea, acá también pudiste, desde un inicio, cosa que tal vez no muchos tienen como, o esa visualización, o esa oportunidad, en lo que se están desarrollando, que es un inicio, separaste legalmente a creativo, y a Mayrani, porque, acuérdense que yo soy una story profesional, y a Mayrani tienes tu cuenta privada. Ilegalmente a creativo, claramente que no. Entonces, es un inicio, puedes separar esa parte, o sea, yo te veo en los videos, y eres una persona informativa, pero, o sea, tú tienes tu vida, y la parte privada, y la parte donde tú puedes reír, llorar, XX, y del otro lado, tienes esta parte donde vas enseñando. Totalmente. Y en esta parte donde vas enseñando, en esta parte donde mucha gente se acerca contigo, cuando trabajas tanto en el INPI, como ahora que ya emprendiste, que haces tus datos, ¿qué, para ti, qué es como lo que más la regamos? O sea, yo me imagino porque yo hubiera hecho un logo ahí, en Canvas. La verdad, sí, para qué les digo que no. Entonces, en tu caso, o sea, cuando tú ves tantas cosas, que por ejemplo, te digo, yo hubiera hecho el logo en Canvas, ¿qué es lo que ves? O sea, muy concretamente, ¿qué es lo que ves? Mira, son diferentes situaciones, pero lo que puedo percibir, porque me pasó y me lo repito, o sea, lo entiendo, es, voy a emprender, pero no sé si va a funcionar. Entonces, de una manera psicológica es, como no sé, o no tengo certeza de lo que estoy haciendo, ojo, olvídense de la certeza. No hay certeza, siempre hay incertidumbre, la vida misma es una incertidumbre, ¿sabes? Entonces, cuando sueltas la incertidumbre, empiezas a confiar en el proceso, pero normalmente la gente llega y me dice, Amay, es que no sé si funcione, y no sé si valga la pena invertir en algo que mañana no continúe, y es normal en el emprendimiento, puede que registres tu marca, o cualquier cosa legal, y al segundo o el tercer mes, pues ya valió, ¿sabes? Lo que más sucede es el miedo, es ese miedo, y se ve muy reflejado en lo que estás materializando, la mayoría. Evidentemente, ya en temas de creación, es el, como está en internet, es público, entonces, es de todos, vénganse para acá, y no, en el internet hay obras protegidas, Canva, por ejemplo, Canva te dice, tú puedes usar mi galería, tú puedes inspirarte, puedes pagar la licencia, incluso, para que ocupes ciertos diseños, pero usa tu creatividad, para generar diseños distintivos, no con nuestras plantillas, o vente con un diseñador, aquí te estamos, te restan una herramienta, pero date cuenta, que al final, tu marca, es tu diferenciador, comercial, que la gente va a poder distinguir, entre los demás, entonces, cuando entiendes esta parte de, de apropiedad intelectual, lo único que procura, es literalmente, incentivar la creatividad, si no hubiera protección, a lo que creamos, tú no tendrías, tú no tendrías incentivo de innovar, porque como para qué, si no hay reconocimiento, moral, y no hay reconocimiento económico, entonces, no hay necesidad, de generar soluciones, poner esto que hay, porque para qué, si, el mundo literalmente sería gris, no habría innovaciones, no habría nada, de todo esto que vemos, porque no habría protección, entonces, la protección contribuye, a la evolución, pero cuando entiendes, como a nivel psicológico, porque la gente tiende a copiar, tiende a, es por el miedo, es que ya validé, que si se puede así, entonces voy a copiar, y replicar ese modelo de negocio, pero está el disruptivo, que dice, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer esta cosa diferente, y entonces quiero protegerlo, ¿para qué? para que me genere un beneficio, entonces, te das cuenta como, es como algo enorme, y algo que también, viendo de tus videos, es por ejemplo, también, aquí ya siendo algo que, que ya emprendiste, ¿no? y es como, bueno, vamos a ver si funciona o no funciona, pero también en las ideas, o sea, y diste un ejemplo perfecto, a ver, este, estoy pensando en un elefante rosa, me encanta, porque ese video ya lo publiqué, y yo les dije, pero a ver, imagínate un elefante, no te imaginas un elefante rosa, y es como, y yo, ya me lo imaginé, es exacto, o sea, ¿cómo proteges una idea? Justo, a ver, los que nos están viendo, no se imaginen, no piensen, no piensen, y si lo piensan, pues ya valieron, un elefante rosa, y todos, y quien diga que no lo pensó, pues, no sé qué, ¿cómo controlan su mente? Y es ahí, cuando respondo a la pregunta de, Amairani, ¿se puede proteger una idea? No, las ideas no se protegen, porque es como si yo impidiera, que tú pensaras un elefante rosa, proteger una idea, es como hablar de monopolizar el conocimiento, y monopolizar el conocimiento es, ya no hay evolución, entonces, las ideas no se protegen, lo que se protege, es la expresión, de que pasa acá, la expresión, holográfica, soportada en un material, ¿qué quiere decir? No todo lo que está expresado, significa que se puede proteger, porque yo puedo crear otra tasa igual, se protege, no, porque es una copia, y aquí entra nuestra crísima llamada ley, que nos dice, de lo que creaste, de lo que expresaste, esto sí se puede, y esto no se puede, y es ahí donde entramos nosotros, pero, me encanta, porque incluso, la propia propiedad intelectual, te dice, te doy un determinado tiempo exclusivo, para que solo tú, en ese tiempo, monopolices este conocimiento, en la patente, ¿y ahí? pero pasando los 20 años, se vuelve público, porque la razón de ser, de tu invención, es que sirva, y contribuya, al conocimiento, de la humanidad, para que evolucionemos, como humanos, y para que sea esta innovación, es que es algo, tremendamente enorme, y por eso, todos estos tips, que yo dije, no son míos, o sea, yo de verdad, no saqué de ellas, todo este conocimiento, son tuyos, ahora es tuya la información, ahora es mío, pero, está increíble, ah, bueno, si ya lo dices, porque así es, es que, no me robas la idea, yo la comparto, y tú, es que la información es eso, no robamos ideas, las ideas siempre están ahí, lo que hacemos es decodificarlas, yo la integro, la comparto, y tú la integras ahora mismo, y en algún momento la vas a compartir, y no es copiarnos las ideas, es nutrirnos de la información, ¿sabes? Y eso es lo importante, que cuando tienes esa necesidad, y cuando estás empezando a emprender, no te dé miedo acercarte a gente que sabe, no podemos ser todólogos, o sea, no puedo saber sobre la parte de finanzas, no puedo saber sobre la parte legal, no puedo saber, o sea, no podemos ser todólogos en todo, y más cuando vamos emprendiendo, y más cuando queremos agarrar y hacer, y deshacer, y mil cosas, entonces, yo creo que es lo importante, de que una, existan personas como tú, que comuniquen, y que digan, porque si yo no sabía que no, o sea, yo no sé que no sé, ¿cómo le voy a hacer? Total. Entonces, al menos ya se dije, o sea, por ahí hay otra cosita que no sabía, entonces, ¿qué más? No sé. Y pues bueno, de verdad, muchísimas gracias, porque de verdad, bueno, qué buena plática, ese tiene que seguirse en un cafecito, pero segunda, de verdad, es una información que, no todos sabemos, que algunas cosas, dices, ay, pues obvio, ¿cómo no vamos a, cómo vamos a hacer una idea, ¿no? Pero, cuando es el momento, dices, ¿cómo no lo hice? O sea, ¿cómo no es que no se puede? Entonces, de verdad. yo siempre les digo, Mariani, ¿cómo protejo una idea? Digo, mira, mientras tú lo estás pensando, China ya lo está vendiendo. Y ahí, valeo. Pues, bueno, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la entrevista, por el tiempo, tus redes sociales. Bueno, pueden seguir nutriéndose de la información, en Legalmente Creativo, ahí estoy compartiendo con mucho, mucho amor para ustedes. Algo que les pueda resonar, y también cuestionenme, o sea, no todo lo que yo comparto, yo creo que eso es parte de la responsabilidad del Comunica, y del que reciben, ¿no? Cuestiónate todo lo que des en redes, fíltralo, y no me crean a mí. Investiguen, y al final llegan a tu propia conclusión, que te sirva para construir algo. Exacto. Y pues, bueno, estar toperos, espero que hayan sacado muchos, 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 muchos buenos tips de esta entrevista, y nos vemos en una siguiente. Bye. Chao. 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 Chao.